No le des bola. La música en tus manos. Budweiser. Hipódromo de San Isidro. 17, 18 y 19 de marzo. Producen C3B Entertainment. Promoción sin obligación de compra. Para más información, consulte más y condiciones en www.budweiser.com barra es guión medio ar, barra lo la balusa. Beber con moderación está prohibida la venta de bebidas alcohicas a menores de 18 años. En la Europea encontrás soluciones de arquitectura y diseño para tu casa, oficina, hotel, colegio, centro de salud o el lugar que necesites decorar y remodelar. Conocenos en laeuropea.com y seguinos en Instagram. Arroba laeuropea.design Roberto, no compraste el disfraz. Me mandó un mensaje la seño y ahora el nene va a tener que actuar de árbol. Vuelven las corridas el domingo a la noche. Vuelven a Musimundo grandes descuentos y muchas cuotas para que empiecen el cole con todo. Musimundo, parte de tu mundo. Consulte ofertas disponibles en sucursales y en musimundo.com Fábregas más San Giao. San Giao más Fábregas. Es más comedia. Fábregas más San Giao. Hablo Fábregas y Fernando San Giao. Se vuelven a juntar en un nuevo show. Fábregas más San Giao. Viernes y sábados en el Paseo de la Plaza. Entradas por Platea Net. San Giao más Fábregas. Fábregas más San Giao. Más comedia. Para Morena Argentina. Martes 7 de marzo en el Movistar Arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar Clientes Banco Patagonia. 15% de descuento y cuotas sin interés. Podés canjear tickets por puntos Club Patagonia. Invita Banco Patagonia. Los accionistas del Banco Patagonia Social Anónima limitan su responsabilidad en la integración de las acciones suscriptas. Ley 25.738. Para más información consulta en www.bancopatagonia.com.ar Vida y obra de Frida Kahlo. Una oportunidad única para sumergirse en el mundo de esta increíble mujer. A través de proyecciones 360, pinturas, dibujos y fotografías, podrás entrar al universo creativo de Frida Kahlo. De martes a domingos, en el Centro de Convenciones Buenos Aires. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA. Comprá tus entradas hoy mismo en fridaexpoar.com. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Junto a Peugeot 208, te invitamos a conocer la agenda del fin de semana. Los viernes, en De Acá en Más, te proponemos salidas y opciones de entretenimiento ideal para encontrar tu propio camino y libertad real. Peugeot 208, el poder de la atracción. Budweiser te invita a Lollapalooza Argentina con una lata que parece un parlante. Si escaneas el QR de la lata, participas por entradas y escuchas la playlist de Lollahar en loop. Aunque si la abrís, parece callarte. No le des bola. La música en tus manos. Budweiser. Hipódromo de San Isidro. 17, 18 y 19 de marzo. Producen C3BF Entertainment. Promoción sin obligación de compra. Para más información, consulte. Vases y condiciones en www.budweiser.com.ar S-medio Arbalo Lollapalooza. Beber con moderación. Está prohibida la venta de bebidas al cual que hace mayores de 18 años. UrbanaPlay 104.3. Sonido verano 2023. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. BetWarrior te trae la mejor información de la Argentina Open 2023. El torneo de tenis con más historia y prestigio de Sudamérica. BetWarrior. Sponsor oficial de la Argentina Open. Entrá, jugá y demostrá. 6 y media de la tarde en la República Argentina. Aquí estamos en el Autenis Club Argentino, valga la redundancia, con invitados, Sofi Martínez. Sí, exactamente. Bueno, lo trajimos directamente de la cancha casi. Acaba de ganar. Es espectacular esto. Exactamente. De ganarle a Jaume Munar y bastante, vamos a decir la verdad, te sentiste muy cómodo, muy bien. Ganó 6-1, 6-2. En definitiva, así terminó el partido. Pasó a cuartos de final de este Argentina Open. Felicitaciones, Fran Cerúndolo. Vamos, Francisco Cerúndolo. El aplauso para él. El aplauso. Gracias, chicos. Gracias por estar acá. 6-1, 6-2. ¿Transpiraste? Sí. Se transpira igual. Sí, siempre se transpira. Se sufre un poco, aunque esté ganando fácil, pero contento porque el otro partido fue un sufrimiento. Claro, pero para segundo set, cuando ibas, no sé, llegaste a ir 5-2, 5-1. No, fue 6-2, 6-1 fue. Ah, vale. Era el segundo set, el 4-0, 4-1, dijiste esto, ya está cocinado. 5-4-1, sí. Ya un poco decías, ya está. Sí, sí, pero sufrí un poco ahí porque ahí 4-1 tuvo una ventaja, él para 4-2 y se te empieza a complicar y la ves negra y vas ganando igual muy fácil. Tenés cábalas que las pocas veces me da vergüenza decir que jugué al tenis delante de él, no jugué al tenis. Y salí en una cancha ahí. Pero viste, cuando decís, estoy ganando con esta pelotita, vuelvo a sacar con esta. ¿Hacés eso o no? No, todo lo contrario. Si uso esa pelota, esa no la quiero usar, el presidente. Trato de usar otra nueva. Sí, me gusta usar siempre la que sea más chiquita, más rapidita. Claro, él habla con la racionalidad de un tenista. Y bueno, es una de mis cábalas. No sé si es cábala o no, pero qué sé yo, es un gusto. ¿Y mañana a qué hora jugás, por ejemplo? Mañana me dijeron que voy a jugar último turno de la noche. Mejor, ¿no? Sí, no sé si mejor, porque si se larga el día, jugás a cualquier hora. ¿Y a qué hora te acostás, ponele? ¿Cómo es la noche previa a jugar? Y hoy me voy a quedar en casa viendo a Diego contra el español, que van a jugar, no sé, calculo que a las 9 de la noche, por ahí creo. Y nada, veo un poco el partido, que son mis próximos rivales, y después me voy a dormir tranquilo, porque sé que tengo todo el día mañana para, no sé, para hacer algo. Y después, más a la tardecita, yo vengo para el club. Si mañana tenés que hacer un trámite, hacés un trámite, ¿no? No salí de casa. No, no, mañana salí de casa, pero bueno, puedo dormir tranquilo, comer en casa, no apurar, ponerme despertador. Claro. Para ese lado voy. Bueno, Fran va a jugar con el ganador del partido que se va a jugar esta noche entre Diego Schwarzman y Zapata Miralles, que es el español. Fran está número 30 del mundo, sos el, de hecho, el mejor argentino rankeado hoy. Lo que te quiero preguntar es qué se piensa cuando tenés match point. Hoy te pasó que de tener algunos, digo, qué difícil es cerrar el partido, porque verdaderamente es difícil. Qué difícil es jugar un partido. Bueno, también. Salir a la cancha ya, con una raqueta. Sí, el match point siempre es muy difícil. O sea, hoy por suerte iba 5-1, entonces perdí 4-5, no sé cuántos perdí, y decís, bueno, estoy 5-1, tengo muchas chances. Pero si vas capaz 5-4 y perdés 4-5 match points, no sabés qué hacer. Ya te agarra una desesperación. Tienes ganas de decirle al otro, déjame ganar. Fraco, tirá la fuera, no la devuelo, porque no le puedo pegar. Pero a mí por suerte no se sufrió así. Tal vez no tengas ganas de decirlo, pero íntimamente, ¿querés que gane alguien esta noche o no? No, qué sé, o sea, yo con Diego tengo la mejor relación y me llevo muy bien. Y es con, creo que con el que más compartí circuito el año pasado, y me llevo, es un gran amigo del circuito, y me gustaría que gane él porque tengo una gran relación. Pero mañana le trae el cará. Y también porque me ganó él las últimas dos veces acá. Ah, mirá. Los últimos dos Argentina Open. Mirá. En la final y en cuartos, y nada, poder jugarle de nuevo significa que tengo otra oportunidad de poder salir y ganarle, que nunca le gané. ¿Y esa es la final que soñá, digamos, como revancha, o por ejemplo una final con Alcaraz y estar en la cabeza? No, no, o sea, a Diego me tocan cuartos y con Alcaraz creo que irían semi por el lado del cuadro, pero bueno, si le gana a Diego y puedo jugar con Alcaraz en semi, sería un hermoso partido para jugarlo. Sé que es como debe ser costumbre para ustedes, pero ¿es raro jugar con un amigo? ¿Jugar a cara de perro con un amigo? Sí, total, es re difícil. Tenés que cambiar el chip, saber que entras a la cancha y le vas a ganar como sea, no importa cómo, poder gritos, todo, pero bueno, lo que pasa en la cancha, pasa en la cancha, con un amigo igual se vio de otra manera, pero es muy difícil cambiar el chip de estar cinco minutos antes charlando capaz o lo que sea y salís a la cancha y el otro te quiere ganar como sea, vos también a él. ¿Y después del partido, lo gastás con WhatsApp? No, no, hay algún gaste, somos amigos, pero un emoticón le manda, porque compartís un vestuario encima. No, te voy a partir, hasta el día siguiente capaz no hablábamos mucho, depende de cada uno, hay algunos que vos sabés que son más calentones que otros. ¿Quién, por ejemplo? No, no importa. No voy a dar nombres. ¿Vos sos calentón? Yo sí, yo soy re calentón. Ah, sí, sos calentón. Sí, obvio. Cuando terminé el partido, prefiero que no me hable de nadie, pero bueno, nada, hay partidos y partidos igual. Por respeto al otro, no sabés cómo está. Claro, por supuesto. Y peor que enfrentar a un amigo, vos enfrentar a un hermano. Él tiene la particularidad que su hermano también es tenista profesional, que juega a los mismos torneos. Bueno, ahora ya está en Río, pero yo no recuerdo si te tocó ya enfrentar a tu hermano en el circuito profesional. Me tocó en 2021, en un challenger, y sí, es lo peor. ¿Cómo salió el partido? Gané yo, por supuesto. A ese muerto, a ese muerto. ¿Y hubo un poco de joda ahí o no? ¿Hay respeto profesional como con cualquier otro? No, ahí joda no, pero es como un partido más distendido. O sea, es horrible jugar con tu hermano. Porque yo me llevo bien, pero capaz si no te llevas bien, bueno, lo querés matar, ¿entendés? ¿Y los papás quién quiere que gane cuando los hermanos se enfrentan? ¿Qué les pasa? Acá están los padres, también tenistas, por supuesto, deportistas. Una familia súper deportista. María Luz y Toto, también ambos fueron jugadores profesionales. Sí, yo profesional hasta ahí, digamos. Jugué, pero no ultra profesional, Toto sí. Bueno, María Luz, salen los dos nenes a la cancha. ¿Qué hacemos ahí? Ay, es horrible. 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 O sea, yo, en realidad, lo único que me gustaría, digo, un día que jueguen, pero una final. Oh, no. Y me sentaría en la silla del juez. Empate, ibas a decir empate. Claro, y lo miraría desde ahí, con una Coca-Cola. Claro. Y que ellos canten, y bueno, nada, eso, pero... ¿Pero qué pasa cuando juegan los dos? ¿Qué crees que pasa? Si Juan Manuel hubiera pasado la quali acá, le tocaba con Fran en primera, porque resulta que después Francisco Horá jugó primer partido, con el que le ganó a Juan Manuel en la quali. Ah, lo odiabas al otro, entonces. Entonces, claro, imagínate que nos hubiera ganado el mismo alemán. A los dos. No, no, no. Vamos a invadir a Alemania. Por Dios. Era muy fuerte. ¿Cómo festejan los puntos, me puedo pensar, si juegan los hermanos? ¿Cómo festejan ustedes los puntos? Pregunta a Pablo González, no se escucha. ¿Cómo festejan los puntos? Yo no, no. Vos no, no festejas nada. No, nada, no sé, no festejo nada, ni lo miro partido. No lo mirás, claro. No, 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 nada, no me gusta nada de nada. María Lucia es psicóloga deportiva, además. Ah, mirá. También soy psicóloga, sí, y trabajo con deportistas. Porque hay una tercera hija, una tercera hija Leona. Sí, tenemos a Connie, que está en el medio de los varones, y que es Leona, que estuvo acá, viéndolo jugar a los chicos, y que ahora, bueno, ya se fue, así que está en casa. Es un semillero, esa familia, grita, es una cartera. La familia ya es un semillero. Claro, bueno. Se respira deporte en esa casa, todo el día. Totalmente, hablamos mucho de deporte, nos divertimos, ayuda en momentos para hablar de cosas serias, y ayuda en momentos para divertirnos de las cosas no tan lindas que nos pasan en el deporte a ellos. Y bueno, a mí me pasó lo mismo, y yo también tuve nervios, y nos podemos reír todos desde distintos lugares del deporte también. ¿Juegan? ¿Son buenos en otros deportes también? ¿Viste que los deportistas juegan bien a todos los deportes, tipo vole, fútbol, básquet? ¿Tienen eso? La verdad que en general sí, juegan bien a todos los deportes, lo que pasa es que ahora el profesionalismo, sobre todo de Fran y de Juanma, no les permite como hacer muchas otras cosas, porque se van a jugar al fútbol, claro. ¿Jugás al fútbol, Fran? Sí, pero jugaba, sí. ¿Y de qué jugabas? Jugaba, me gustaba mucho delantero y medio campo. Nunca atajar, cuidar las manos. No, eso no, no, es lo último que iría. Inche de River. Inche de River, sí. ¿Pero estabas para jugar en, decir, profesionalmente? No, no, no. ¿No te daba de decir? No sé si me daba, no, nunca me dediqué ni nada, pero no, no creo. Además creo que Toto vos también siempre lo llevaste para el lado del tenis, o...? No, no, ellos hasta el chiquito hicieron un poco de todo. Jugaron, a ver, jugaron, digo, digamos, jugaron rugby, jugaron al fútbol, también hicieron natación, hicieron distintos deportes. Se fue dando de a poco, lo que pasa es que como siempre digo, nosotros teníamos una academia hace muchos años y un poco nuestra oficina, la cancha de tenis. Entonces, nosotros a fines de semana íbamos con María Luz al club, a dar la escuela de chicos, ellos venían con nosotros, eran muy chiquitos, el club de grado social es un club muy lindo que tiene una actividad que se llama, que ellos pasan por distintos deportes. Bueno, Fran hizo, como te digo, hizo rugby, hizo fútbol, hizo natación y después lentamente se fue dando el hecho de que jugaran al tenis. Connie un día dijo, no, mirá, tenis no, quiero jugar al hockey, bueno, vamos a jugar al hockey y así fue. Pero perdón, Toto, vos viste, porque los tres son profesionales, los tres juegan de verdad, vos viste que los tres tenían condiciones desde un primer momento? No, dice, Fran dice que no. Fran dice no. No, no es que no tenían condiciones, yo fui jugador y realmente ser profesional no es algo que vos determinás a los 8 o 9 años. Perdón, entonces es como que vos lo vas viendo, el tenis... Viste, como no hay empate, también es muy difícil saber si vas a ser jugador o no, porque vas a perder infinidad de partidos. El caso de Juanma, sí, fue muy notorio lo que él hizo de chiquito, porque ganó demasiadas cosas, ganó un range bowl a los 11, 12 años, lo cual eso no era algo habitual. Y Fran era más duro, lo estás diciendo. No, Fran, no, no, no. A Fran le dijo. Sí, se lo dijo. Es el mejor tenista argentino hoy. No, lo que pasa es que los tres iban a un colegio de doble escolaridad, es lo que le explicó. Nosotros no es que no queríamos ni que fueran tenistas o no fueran tenistas, o sea, había una prioridad de colegio. Con el colegio hablamos muchas veces para que ellos nos dejen salir más temprano, pero hacíamos un gran esfuerzo, o sea, ella fue muy importante porque me ayudaba mucho en el hecho de salir corriendo del colegio, comer con, no sé, con un tupperware adentro del colegio, con la comida en la mano, llegar al club realmente a veces corriendo y nada, se fue dando y de a poquito vos vas viendo como entrenador o exjugador que sos, podés ir viendo las cosas con un poco más de perspectiva, más tranquilidad. Y cuando juegan los dos, ¿a vos qué te pasa, Toto? No, es horrible. La primera vez que jugaron en contra, te digo más, la primera vez que jugaron en contra, jugaron en un future, que era el día del padre encima. Imagínate la situación, yo lo vi a tres cuadras, era un horror, la verdad que me parecía muy feo. Feo. Pero nada, lo vivís, ahora estás expuesto, que va a salir el cuadro, lo único que pido es que no salgan por el otro lado. ¿Quién ganó ese día? Ganó Fran también. ¿Lo tenés de hijo, tu hermano? 2-0. Suele ser, vos decías que lo criticás en un punto, en algunas cuestiones, es lógico que muchas veces el padre o la madre sean los más críticos del jugador, ¿eso pasa también? Sí, lo que pasa es que nuestra crítica, como dice María Luz, siempre es bastante profesional en el sentido de que las charlas son de buen nivel, digamos, que hablamos con bastante objetividad, si bien a veces uno se torna más efusivo, pero hablamos con propiedad, o sea, mañana hoy vemos el partido juntos, nos divierte, somos colegas, o sea, vemos, che, mirá esto, mirá aquello, o sea, lo disfrutamos, como Connie cuando ve un partido de hockey, nos enseña. Ustedes no opinan. Hay ni opinar. Se ha opinado desde el lado deportista. Te hinchan. tillet. Opina, lo peor es que opinan, porque ellos creen que el hockey es parecido al fútbol, entonces opinan como el jugador de hockey habla. Como me gustaría estar ahí. Sí, sí. Vuelan platos por el aire. Opinan sobre hockey también los señores. Saliste a defender a tí blows, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, nos dicen que tiene que ir, Frank. Una última pregunta, Sofi, que quieras. No, yo te quiero preguntar a vos, porque hablamos de cómo es tener dos padres que se dedicaron al deporte y te pueden ayudar, pero también como vos creciste con eso, también siendo un poco el hijo de ellos ¿cómo vos lo llevaste? Si fue una ventaja y en algún momento también fue un peso o no Sí, pasé por todos lados al principio creo que fue fácil porque como la introducción y el arrancar en el deporte fue mucho más fácil después en la adolescencia era lo peor que me podía pasar no podía ni hablar de nada porque todo deriva de una charla de tenis entonces cuando estás adolescente o no querés hablar con nadie, querés que la sabés todas y era lo peor, tuvimos mil peleas eso sin dudas, pero bueno después cuando maduré un poco aprendí a verlo de otra manera, aprendí a tomar el lado positivo, a que me ayuden un poco porque en un momento era muy difícil y bueno, creo que hoy va para positivo, pero pasó por todas las etapas Bueno, gracias por estos minutos por acercarse a la carpa también Gracias Sofi por traernos a Francisco a Toto, a María Luz Gracias, el aplauso Muchísimas gracias Un poco de deporte en vuelta y media En BedWarrior hay lugar para todos Para vos también descubridor de talentos que te golpeás el pecho y decís este pibe este pibe va a ser un crack cuando todos los medios del mundo dicen hace ya dos años que va a ser un crack Entrá, jugá y demostrá BedWarrior conquista el juego 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 ¡Gracias! 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 Y ellos no, haciendo abdominales, comiendo ensaladas. Decímelo a mí. No, no, te lo digo porque vos tampoco lo viviste, hola, por eso. Pero bueno, nuestros hijos, entre ellos se pueden enfrentar, pero nuestros hijos como hermanos, como ser de distintos géneros, no se van a enfrentar seguramente. No, no, igual lo les dimos ese ejemplo. Tampoco van a ser deportistas. No, no. Sí, el mío no tiene con quién enfrentarse. No tiene con quién enfrentarse. Con su hermano imaginario tal vez. Y bueno. Y bueno. ¿Quién lo dice? Te peleas menos con eso. Pero me parece que no van para el deporte, en este caso, los chiquitos. No, no. En este caso, tampoco tuvieron un ejemplo para decir, bueno, voy a ser como mi papá como mi mamá. Hace deporte el mío, pero no. Sí, pero sabes de qué te estoy hablando. Es que vuelve puteando. Sí, claro, claro. Bueno, pero debe ser lindo también. Claro. Es lindo el deporte. Va, es lindo desde afuera. Pero esta cosa de, claro, hoy Francisco ganó. Sí. Imagínate que jugar de nuevo. Claro. La bura de eso. Y así como decíamos en el fútbol, que a la larga terminás perdiendo, en el tenis pierden todas las semanas. Sí. Gana uno, obviamente por campeonato, y podés tener una alegría en el tenis, llegaste a la final, perdiste, te vas derrotado. Y aparte, todas las derrotas duelen, porque si estás en un torneo de fútbol, perder uno, dos o tres, no compromete. Claro. Acá perder es chau. Es chau, y sos solo. Y ya decís, bueno, me voy para Río, que está el torneo que sigo, me quedo acá, visito familia, pero a veces te pasa en Dinamarca. Claro. Claro. Pero decís, bueno, tengo tres días sin nada, porque el próximo torneo me voy a Alemania a jugar no sé qué. Y no todos están sobrados económicamente como para decir, me quedo paseando, voy a un hotel, qué sé yo. No, no, para nada. De hecho, me parece, muy pocos, inclusive en el circuito profesional. A veces digo, qué hubiera pasado, pero tenía las condiciones, pero pienso, estuve bien en abandonar. Y aparte, tu mamá quería que seas ingeniero. Sí, claro. Pero hiciste deporte en Tel Aviv. No, no, cuando llegué a la cuarta de River, en ese momento... ¿Qué edad tenía? ¿Cuarta es? No, me subieron a la cuarta con 15 años. ¿Porque eras muy habilidoso? Sí. Claro. Y no, no lo digo como pedante. No, la información. La realidad. Me acuerdo, me fueron a buscar a Atlanta, fui a River, me costó muchísimo, me costó adaptarme. ¿Estuviste viviendo en la pensión? Estuve en la pensión, porque los que éramos de afuera, del interior... ¿Es cierto que tu mamá los días que llovía te llevaba a USPA y con un paraguas? Es cierto. Y que la debes toda la vieja hoy. La vieja de María te llevaba. Sí, en bicicleta. En bicicleta. Y bueno, mi vida fue por otro lado. Pero hoy estás acá y te podemos disfrutar nosotros. Seguro, seguro. Eso es lo lindo, ¿no? Seguro. Yo lo hago esto para que ustedes estén conmigo. Sí. Bien, estamos preguntando hasta dónde te llevó tu pasión, gracias a nuestras amigas y amigas de Fiat Pulse, en nuestro WhatsApp, 116861-1043. Tenemos un audio muy bueno, dice Tati, de un minuto y medio. Bueno, ¿tienen paciencia o ya no hay paciencia para un minuto y medio? Sí, hay, hay. Estoy saludando a un señor, perdón por lo monotemático, que no sabemos cómo se llama el otro, nos conocemos de toda la vida. ¿De dónde lo conocemos? ¿De Atlanta? Sí. Pero ¿es obligatorio hablar de Atlanta en todos los bloques? Digo yo. Sí. Bueno, pero la vida te lleva, te lleva, te lleva. No, la vida te lleva, no. Y sí, sí, la vida te lleva. Te lleva la vida. Bueno, adelante, Igna. Yo quiero, yo quiero. Bueno, les cuento hasta dónde me llevó mi pasión. Sí. Enamorada de quinto grado de la misma persona, Pablo, bueno, empezamos a vernos y a salir. A los 18, 19 años, estábamos en la facultad, él cursaba en Luján, yo en la Universidad de La Matanza. Un día tenía mi día libre, yo trabajaba en el centro y decidí salir de mi trabajo de 9 de julio y Sarmiento para llevarle una camiseta que a él le había gustado hasta su facultad. Yo la había comprado, la tenía conmigo, yo no tenía clases y me fui hasta Luján desde pleno centro viajando. Bueno, llego a Luján después de tomarme un colectivo y dos trenes. El segundo de los trenes era un trencito que iba parando en todas, un tren chiquitito que salió desde la estación Merlo hasta que llegué a Luján. Cuando llego a Luján, la idea era recorrer y encontrarlos. Bueno, busco por todos lados, no encuentro nada. No era época de WhatsApp. Le mando un mensaje de texto, no me contesta, no sabía dónde estaba. Lo llamo y me dice, no, hoy no tuve Facu, me cancelaron la clase, estoy en el gimnasio. Así que así fue como yo viajé desde el centro con mi camisetita hasta Luján y volví con mi camisetita en la mano y se la di recién el fin de semana cuando era más fácil encontrarlo. Pero bueno, ahí estuvo mi pasión y mi ilusión acompañándome en mi travesía. Quiero saber cómo terminó esta historia. Les quiero mucho, les mando un beso. Nos quieren mucho. Nosotros a vos. ¿Hay más de esta chica? Uno más de esta chica. Escuchemos el segundo, a ver cómo sigue. Posdata, hace 12 años que estamos saliendo, viviendo juntos y teniendo la relación más linda del mundo. Así que es faltable dar eso. Un besito, Yesabel. Yesabel. Yesabel, mirá qué jodido tu viejo. Qué jodido tu viejo. Habiendo Isabel te pusieron Yesabel. Bueno, la llevó su pasión también a poner ese nombre. Muy bien. No, amplia ganadora. Amplia ganadora, espectacular. No sé. Hay uno más, dice Tati. Para mí sí. No sé. 12 años, te fuiste hasta Luján. Sí. Con esa camisetita, a los 12 años. Pa. A los 12, ¿no? No, 12 años de relación llevan ahora. Con la misma camiseta. Y sí, si una persona hace todo eso por vos, te tenés que poner pareja. Te tenés que poner pareja. O te da miedo y te las tomás. Toxic también puede ser. No, no sé si toque, pero intensidad. Y bueno, pero un micro, dos trenes, la camiseta. Sí, bueno, casémonos. Ya está. Sí, sí. Casémonos. El destino. Hay uno más. A ver, hola. ¿Me hiciste? Hola. No, suelo comentar que en el 2010 tenía un viaje programado para Europa, en el cual iba a recorrer varios países. Obviamente uno de ellos era Suiza y tenía en el cronograma ir a Basilea, que es el lugar donde nace Roger Federer, del cual soy fanático. Sí. Y nada, fui a ese viaje con, en ese momento, una exnovia, estando yo de novio con otra persona. Pero bueno, nada, esa es la... A ver, a ver, a ver, para. No entendí. Porque me equivocé, yo pisé, no tendría que haber hecho eso. Adelante, Nacho, de nuevo. Ponelo de nuevo, mirá. Hola. No, solo comentar que en el 2010 tenía un viaje programado para Europa, en el cual iba a recorrer varios países. Obviamente uno de ellos era Suiza y tenía en el cronograma ir a Basilea, que es el lugar donde nace Roger Federer, del cual soy fanático. Acá nos callamos. Y nada, fui a ese viaje con, en ese momento, una exnovia, estando yo de novio con otra persona. Pero bueno, esa es la... De nuevo, dale. ¿Y? Apagar el micrófono a Pablo y vamos de nuevo. Y tenía, igual soy fanático. Sí. Y nada, fui a ese viaje con, en ese momento, una exnovia, estando yo de novio con otra persona. Pero bueno, nada, esa es la anécdota. Él estaba de novio con otra persona. Esto como que, ¿entendés? ¿Qué tiene que ver Basilea? No, no tiene que ver nada. Se fue de novio con... Se fue de viaje con otra. Esto como, a ver, un ejemplo. Para un ejemplo, Inés. Basta. Hoy, viste que está de viaje, Inés. Sí, está de viaje. Volvió, volvió, volvió. ¿Volvió? Hoy. ¿Y no me escribió? Me dijo, le tengo que avisar a Seba. Ah. Raro. No, esto es como... Yo le aviso. Esto es... Pablo cree que Inés se fue solo con Benito. Ah, entiendo. Y, por él, tal vez, fue con otra persona. No lo sabés, no tengo pruebas. Ni que sí, ni que no. ¿Cómo prueba? ¿De qué estás hablando? No tengo pruebas, ni que sí, ni que no. No, no hay prueba. Es lo que está diciendo. Tampoco hay duda. No, hay dudas ahí. ¿Vos tenés la fe de un religioso? Soy religioso. ¿Qué opción? Tengo una familia religiosa. Se volvió. Pero, ¿podría firmarme acá Inés no se fue con otro chabón? Sí, hasta cuánto vale una firma. Tenés razón, no vale nada. Sí, no vale nada. Bueno, tenemos que votar. ¿Ganó la chica o ganó Suiza? Ganó la chica. ¿Acaso 1 o Luján? Hoplap. Lo que me jode es que decir, no, arreglé un viaje e ir a Basilea para ver algo de Férez. En Basilea no hay un choto de Férez. Vos llegaste y dices, acá nació Férez. Ah. Tenés 12 horas más para estar en Basilea. Ah, estás viendo una casa. Una casa. Y Férez salía por acá todas las mañanas. Sí. Mirá, ¿y dónde se tomaba el bondi, sabés? No, se tomaba el bondi porque tenía mucha guita. El viejo era todo con chofer. Pero, ¿querés ir a la casa del chofer? ¿Querés ir a la casa del chofer? Sí, dale, dale. A ver, ¿esta es la casa del chofer? Sí. ¡Pah! La segunda, eh. Tenía una... ¿Dos casas tenía el chofer? No, no, se mudó. Ah. ¿Querés ir a la primera? Pues no hay mucho más para hacer. Sí, dale. Llega lejos, eh. Son dos horas de viaje. ¡Vamos, eh! Vamos, vamos. Soy fan de Férez. Sí, tengan cuidado con esos viajes. Sí, claro. Porque a veces llegás y hay una puerta. Y no hay mucho... Es mejor ir a comer una hamburguesa. Yo en mis años mozos, a los 18, 19, me voy a Estados Unidos con la idea de ir a Memphis, la cuna del blues y el rock. Claro. ¿No? Ahí, por ejemplo, la casa de Elvis. ¿Qué sé yo? Y hay viento ahí. Memphis es lo más parecido a un cementerio. Así es, un cementerio, pero que ocupa el lugar de una ciudad. No pasa nada. Nada. Pero cuando digo nada, es nada. ¿Y la casa de Elvis, la conociste? Era un quilombo, era una loma, era carísimo. Entonces, no vi la casa de Elvis, nadie toca blu ya, están todos tristes. Bueno, y hablando de cementerios, los que se van y dicen, dejé una botella de whisky en la tumba de Jim Morrison. Eso es un boludo. Gasté 3.000 dólares en un whisky y la dejé en la tumba de Morrison. Sí, sí. Morrison, lamentablemente, no la va a tomar. No, no la va a tomar. No la va a tomar. Bien, bueno, votamos por la primera historia, por la chica lujanense. Son las 7 de la tarde, está Giselle Sousa Díaz. Arrepentidísima. Arrepentidísima de estar en el programa, de haber venido hoy. Tendría que haber ido a lo de Odón. Sí, dice yo. Para mí. Me da el piné para otra cosa, dice Sousa Díaz. Encima, para mí, Sousa y Ratti, las dos desabrigadas. Desabrigadísimas. La campeona de Jim no habría, estamos de acuerdo. Yo no opino de los cuerpos ajenos. No, campeona de la campeona de Jim. Pero sí están desabrigadas. Están desabrigadas. Muy bien. Bueno, en un ratito, Giselle, aquí en Vuelta y Media. Esto fue Impulsa tu pasión. Presentado por Fiat Pulse. Descubrí el nuevo lanzamiento de Fiat y viví al máximo cada día con su motor Turbo 200. Resalta tu estilo con su diseño moderno y mantenete en el centro de la acción gracias a su tecnología inteligente. El nuevo SUV de Fiat llegó para darle emoción a tu vida. Fiat Pulse. Impulsa tu pasión. Música... Música... O-T-O-T, there's never much love when we go O-T I pray to make it back in one piece I pray, I pray That's why I need a one dance Got a Hennessy in my hand One more time before I go Higher powers taking a hold on me I need a one dance Got a Hennessy in my hand One more time before I go Higher powers taking a hold on me Baby, I like you so Strength and guidance All that I'm wishing for my friends Nobody makes it for my ends I had to bust up the silence You know you gotta stick by me Soon as you see the text reply me I don't wanna spend time fighting We got no time and that's why I need a one dance Got a Hennessy in my hand One more time before I go Higher powers taking a hold on me I need a one dance Got a Hennessy in my hand One more time before I go Higher powers taking a hold on me Got a Hennessy in my hand One more time before I go I love the wine I need a one dance Oh yeah, she's ready and fine Back up, back up, back up and wine Back up, back up and wine Yeah, she's ready to go Back up, back up, back up and wine Oh yeah, she's ready and fine Back up, back up and wine Oh yeah, she's ready and fine Oh tell me I need to know Where do you wanna go? Cause if you're down I'll take it slow Make you lose control Cause if you're down Cause if you're down Cause if you're down I need a one dance Got a Hennessy in my hand 7 de la tarde, 3 minutos En la República Argentina En verano, segunda quincena Funciona todo el mes Así como lo escuchaste Del 1 al 15 Y de 15 hasta fin de mes Ingresá en SegundaQuincena.com Y conocés los comercios adheridos Con promios Con promios Y promos para vos Con tu Ford Ranger Llegá hasta donde lo imagines Por eso hoy tenés una financiación De 4 millones de pesos Con una tasa de 19.90% Lo vas a dejar pasar Ingresá en www.ford.com.ar Y descubrilas El jueves Cuando está vuelta y media Siento el fin de semana Y ahí me gustas Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Estamos en Twitch Arroba Urbana Play FM Con Movistar Prepago Viví tu verano con todo Con tu primera recarga de 300 pesos Tenés gratis 4 gigas para usar como quieras Y en redes sociales Y mil pesos de crédito también de regalo Disfrutalo todo por 30 días Conseguí ya tu chip en el kiosco más cercano Promoción válida del 1 al 31 de enero de 2023 Más info en movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra alta bienvenida Banco Patagonia presenta Todo pasa Programa especial Argentina Open 2023 Viernes 17 Desde el Buenos Aires La Untenis Club Seguí la transmisión en vivo por Urbana Play 104.3 Multiplataforma UrbanaPlayFM.com Y KZO Canal 30 de Flow Banco Patagonia Vos y lo que querés ¿Dormiste bien anoche? En la espumería sabemos lo importante que es descansar bien Por eso diseñamos e innovamos en espumas de alta tecnología para colchones y somiers Encontra tu próximo colchón en laespumería.com Y tenelo en tu casa en 24 horas La espumería Diseñamos el descanso a tu medida Ya sabemos que hay temas que generan polémica Así que mejor no hablemos ni de política, ni de religión Ni de veganismo Ni de música Ni de género Ni de pañuelos Ni de los ex Ni de... Bueno, pará ¿Y si hablamos de unión? ¿Y hablamos de todo? Cerva Mate Unión Que haya charlas Que haya discusiones Que haya respeto Que haya unión Alquilar con confianza y con seguridad Es mucho más fácil si tenés hogar OGAX Garantías de alquiler Somos Urbana Play Y estamos en el aire Urbana Play FM 104.3 Buenos Aires On Air Online On Demand YouTube Twitch TV Spotify Urbana Play App Oficial En iOS y Android ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos WhatsApp 1168-6114-3 Interactuas Y compartís Arroba Urbana Play FM En Instagram Twitter TikTok Y Facebook En todo el mundo A través de UrbanaPlayFM.com Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Para el calor Una cerveza hecha con naranja Quinoto Jengibre Y mucho Pero mucho amor La nueva Andes Es origen Fresquita La probó Y no se olvide que esto es alcohol Que hay que beber con moderación Prohibida su venta menores de 18 años BBVA presenta La verdad Calderano, Cachete Sierra, Manupal y Tomás Fonsi En una comedia súper divertida La verdad Hoy 21 horas Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés Cargamos en acción Siempre en Kentucky Invita sin plot Te querés divertir de verdad La verdad En el Apolo Pero más es y condiciones en go.bbva.com.ar Budweiser te invita a Lollapalooza Argentina Con una lata que parece un parlante Si escaneas el QR de la lata Participas por entradas y escuchas la playlist de Lollahar en loop Aunque si la abrís Parece callarte No le des bola La música en tus manos Budweiser Hipódromo de San Isidro 17, 18 y 19 de marzo Producen C3B Entertainment Promoción sin obligación de compra Para más información Consulte bases y condiciones en www.budweiser.com.ar Es guión medio Arbar a Lollapalooza Beber con moderación está prohibida La venta de bebidas alcohol Que hace a menores de 18 años Subite a tu nuevo Fiat Cronos Con una financiación de hasta 1.500.000 pesos Tasa 0% a 12 meses Y los dos primeros servicios bonificados Fiat Cronos El auto de los argentinos FCA Automóviles Argentina S.A. Carlos María de la Paulera 265 piso 22 K Cuí 30 68 24 50 96 3 Modelo Cronos en todas sus versiones Financiación otorgada por FCA Compañía Financiera S.A. Origen del producto argentino Para más información Consulte en www.fiat.com.ar Rompe con las estructuras Destapa una Miller Y disfruta de lunes a viernes De 20 a 21 It's music time By Miller Una hora de los temas del momento Y dejate llevar por los sonidos Que más te gustan Es nuestro momento It's Miller time Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Roberto, no compraste el disfraz Me mandó un mensaje el aceño Y ahora el nene Va a tener que actuar de árbol Vuelven las corridas el domingo a la noche Vuelven a Musimundo Grandes descuentos y muchas cuotas Para que empiecen el cole con todo Musimundo Parte de tu mundo Consulte ofertas disponibles en sucursales Y en musimundo.com Urbana Play 104.3 App oficial en Android y IOS Official Clima Air Europa 10 minutos Falta no Pasan de las 7 de la tarde 13 grados la temperatura Si escuchaste bien 13 grados La actual temperatura En la ciudad de Buenos Aires Desde el Launtenis Estamos con un busito Y te decimos que la humedad Es del 78% Amplia tus horizontes En la nueva clase business De Air Europa Aviones más modernos y sustentables Asientos cama Totalmente reclinables Con acceso directo al pasillo Y menús creados por el chef Martín Berazategui 12 estrellas Michelin Decide llegar tan lejos como quieras Air Europa Tú decides 7 y 10 de la tarde Siento que hace un montón de tiempo que no la vemos A Giselle Sousa Díaz Este es el aplauso para ella Giselle, gracias por venir Gracias por estar Buenas compañeros, ¿cómo andan? Bien, muy bien Muy bien Bueno, este es mi lugar El del tenis ¿Te gusta el tenis? No O sea, me puede gustar Pero no tengo criterio Ni alguno para opinar de nada Bueno En general Nosotros lo mismo Pero laburamos de eso Nos sentimos más impunes Vaya vamos a saber por qué Bueno Primero Hoy estábamos haciendo una encuesta Diga Donde preferís vivir Las opciones serán las siguientes Barcelona París Rosario Villa Crespo Barcelona Vivir Vivir Ah, vivir No ir seis meses Vivir Vivir Te instalás y decís Bueno, hasta que dé Vivir Yo soy de Villa Crespo Me quedo en Villa Crespo Por favor Eso Mi hija tiene pelota amarilla con azul Bien Puede ser cualquier cosa Pero por ahora De central puede ser Pero decimos Lo que nos conviene Bueno, perfecto Te escuchamos Giselle Bueno Vamos a hablar de sexo Hola, Juli Extrañabas Este programa está En un momento sexual Muy confuso Muy confuso ¿Por qué? Pablo no puede direccionar De la calentura que tiene Entonces está como Raro Pero bueno Estamos por escucharte A ver qué nos traes Es eso O darte cuenta Que hay una tensión sexual Inconclusa Entre Seba y Juli Y que tratan de tirar La pelota siempre para afuera Yo haría lo mismo Que ustedes dos, chicos De verdad Todo bien Se está dando la espalda ahí Adelante Bueno Imaginen Vamos a hablar con la imaginación Como siempre Tracen en sus mentes Una línea divisoria Dos mujeres De un lado Una chica Jovencita 16 años Argentina Tucumana Estudiante De adolescente De colegio Con cierta reputación Incluso Presidenta De centro de estudiantes Había sido Del otro lado De la línea Pamela Anderson Mirá ¿Qué tienen en común? Pamela tuvo Evidentemente Una historia muy complicada Con el video Me imagino Que puede ir por ahí Se le viralizó Un video Perfecto Una es una Tremenda bomba sexual La otra En absoluto Lo que tienen en común Precisamente Es que a Pamela Anderson Hace casi 30 años Le robaron un video Que no es lo mismo Que se le viralizó Un video No se viralizaba No tiene sujeto Activo Ahí digamos El video fue robado El ladrón Exacto Le robaron un video sexual Y lo difundieron Sin su consentimiento Sí, sí, es cierto En el caso de Camila Esta chica tucumana Que les cuento Le pasó más o menos lo mismo Arranco por el caso de Pamela Y van a ver como se entrelazan Dos personas que no se conocen Distintas épocas Distintos tiempos Pamela Anderson ¿Vieron el documental Que está en Netflix? No aún No lo vi Pero no sabemos ¿De qué va? Habló, Lertora nos habló Del documental ¿Les voy a expoiliar un pedacito? Un pedacito No, solamente la parte del video Se llama Pamela Anderson Una historia de amor Está ella cara lavada Contando su historia En primera persona Por primera vez Porque fue contada por otros Los pongo en tema En contextual Digamos Años 90 1996 97 Pamela Anderson Ya era una bomba erótica Ya había sido tapa de Playboy Un montón de veces Estaba casada con Tommy Lilla El baterista de Motley Crue Le daba Era comidilla para los medios Todo el tiempo Tenía dos tetas gigantes Era la bomba erótica Conocida en todo el mundo Digamos ¿Se acuerdan de esa época? Y además Cuando les digo Que era un gran banquete Para todos los medios Es porque ella Le daba todo O sea Se había casado con él Después de cuatro días De haberlo conocido En bikini En la playa O sea Había perdido un embarazo De forma dramática Es todo lo que quieren Las guachas Digamos Tenía todo Bueno En ese contexto Se casa con él Se empiezan a hacer Una super casa Es mamá Ella ¿Sí? Es mamá En ese Tenía un bebé muy chiquitito Y en esa super casa Que se hacen Se construyeron Una caja fuerte Gigante Del tamaño de una heladera Donde guardaban cosas varias Entre esas cosas Guardaban Los videos Los videos Digo los videos ¿Se acuerdan que En los 90 también Se puso de moda Comprarse una camarita De esa JBC Las chiquititas VHS Claro Con los mini DB Ah con los mini DB Sí Claro Que uno no tenía criterio Grababa cualquier cosa Pareja de recién casados Sexo todo el tiempo Cámara en mano Se pone de moda Todo el mundo Puede ser su propio director Porno casero Pero para consumo personal Digamos Y lo guardaban ahí Un día Ella abre Esa caja fuerte Y se da cuenta De que no estaba La casa Se estaban haciendo Una mega mansión Y estaba en obra Pensó que era una joda Le preguntó a él Le preguntó al asistente La casa Los videos no estaban Bueno Nadie sabía Que era lo que había pasado Con el video Y llama al 911 Por supuesto Que porque en la caja fuerte Había joyas Si no Ustedes que dicen Te animaron Por el video solo no llamás No llamás No te animás Llama al 911 Nada No le dan pelota Pasa un tiempo Y reciben en la casa Un sobre de papel madera El marido de ella Lo agarra Se va a la planta alta Era un VHS Lo pone Y cuando lo pone Baja Lo ve solo Baja y le dice Esto te va a angustiar mucho Lo que había en ese VHS Era Un video Un video En donde habían recortado Todos los pedacitos De la parte de sexo explícito De todos esos videos caseros Que ellos tenían Y habían armado Una película de porno casero Se la mandaban De forma anónima A su casa Esto lo cuenta ella En el relato Es su versión al menos No sabían que hacer No sabían ni siquiera Dónde hacer la denuncia Ni que denunciar Bueno Un tiempo después Reciben un llamado De la revista De un director De Penthouse Ofreciéndoles 5 millones de dólares En efectivo Por el video Por los derechos Para publicar el video Ellos dijeron No Por supuesto Plata no les faltaba Pero me dijeron No Esto es material robado Es íntimo Vienen la línea divisoria Que les estoy marcando Una cosa es Lo aceptado Lo consentido Otra cosa no Y creyeron Que con el no Se había acabado La historia Pero con el no No se había acabado La historia Y un día Estaban mirando Televisión Y estaban mirando Un diario En blanco y negro Y ven que había Una persona Una chica rubia El estereotipo De la estrella porno Del momento Autografiando los videos Que ya estaban a la venta O sea Había alguien Haciéndose pasar por ella Por lo cual Y autografiando los videos Por lo cual Todo el mundo Había entendido Que ellos lo habían hecho Para salir a vender Los videos Bueno No sabían Qué hacer Aparece un empresario Que directamente Los empezó a comercializar No tenía ningún problema En comercializarlos Y ellos deciden Ir a juicio Por lo que ellos llamaron Lo que se llamaba En ese momento El derecho de la privacidad Ella dice Y acá les quiero subrayar El daño Porque muchas veces Cuando se habla De la violencia En las redes Mucha gente dice Como que no es violencia O sea Si no te pegan en la calle O te pegan tres tiros Eso no es violencia Un troll No puede generar El daño Ella dice Me sentí violada Dice en el documental Y ella cuenta Que fue violada Cuando era chica O sea No es una metáfora Cualquiera La que usa Y equipara el daño Me sentí violada Empieza el juicio Y el juicio Y viene uno de esos Típicos juicios Recontra mediáticos Que viene todo el mundo Como les conté Otra vez El de Lorena Boit Los cholulos En la puerta Con pancartas Con las Ella en tetas En la tapa De playboy Ella estaba embarazada De su segundo hijo ya Cuando entra Al juicio Empieza Imagínense Las preguntas Ella dice Que le decían Le preguntaban En qué posiciones sexuales Le gustaba tener relaciones Quién le había hecho las tetas Por qué había elegido Ese tamaño Por dónde le gustaba Qué le gustaba más Qué prefería Y ella decía Yo nunca entendí Por qué me preguntaban eso Si estábamos hablando De un robo La cuestión es que En un momento Fue imposible Porque los abogados Del otro lado ¿Qué le decían? ¿De qué derecho A la privacidad Estás hablando Si vos saliste en tetas En playboy? Nadie veía Como la línea divisoria Entre elegir Porque ella Ella decía Yo esto lo elegí Y esto me hizo sentir Muy empoderada Me encantó Esto no Acá me sentí violada Había una diferencia Las tetas eran las mismas El cuerpo era la misma Pero había una diferencia Que era el consentimiento Básicamente No existía Finalmente ella desistió No pudo seguir adelante Estaba embarazada Ya había perdido un embarazo Decidió Correrse Los medios Leyeron como Arreglaron Acordaron Y toda su historia Fue contada así Como que ellos Vendieron sus propios Videos sexuales por plata Y ahora ella A cara lavada En ese video Está contando por primera vez Que no fue así Que le produjo Un daño terrible Pero la peor parte de esto Es que en ese momento Los videos se comercializaban En DVD O sea Había que ir A comprarlo Digamos Activamente Poner la cara Y comprarlo A ellos les parecía Que era viral Pero igual Era viral Para unos pocos Pero yo les dije Que esto pasó A finales de los 90 ¿Y qué vino después? Internet 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 Y ahí dice Que todo Se convirtió En un monstruo De mil cabezas Porque ya no había Que ir a comprarlo A ningún lado Y ya no había Que poner la cara Ni pasar vergüenza Lo podía ver Cualquiera Colapsaba en las páginas Cualquiera en su casa Dicen que es el primer El primer video viral De la historia Y acá Les hago Un cambio Les hago Perdón Les hago Un salto Y les voy a contar La historia De Camila La chica tucumana Que les contaba recién Que tenía 16 años Para que ustedes puedan ver Las similitudes Y las diferencias A pesar del Paso del tiempo Camila Que por supuesto Es cero bomba sexual Y no conoce a Pamela Ni a nadie Le pasó más o menos Lo mismo Un día estaba en el colegio 16 años Piensen esto Otra época Y se empieza a correr El rumor Y le llega a ella De que había fotos sexuales De ella Dando vuelta De teléfono en teléfono De sus compañeros Esas fotos sexuales Eran Algunas fotos sexuales Que ella se había sacado Consentidamente Con su novio En una situación De privacidad Pero donde ella sola Se le veía la cara Digo esto Porque el que lo quiera hacer Tenga como ciertas Precauciones La única expuesta Era ella Había otras fotos Que él le había sacado Y ella no sabía Que eran las sexuales Más explícitas Y después había otras Que eran fotos De que la gente Se saca desnuda Que uno se saca desnudo Sin pensar Que después quedan En un teléfono En la nube En una computadora Que después mandas a arreglar Ella me dice Esas fotos Que por no tener Educación digital Digamos Uno se saca Sin medir los riesgos Bueno Ella Se quería meter Adentro de la tierra Lo va a buscar El ex novio No porque creyera Que había sido él Sino porque se decía Que a él le habían sacado El teléfono Y le habían compartido Desde ahí las fotos Y el problema que tiene esto Es que cuando uno pide ayuda Lo que puede hacer Es hacer crecer ese monstruo Entonces El novio ¿Qué hizo? Lo mismo que hizo Tommy Lee Con Pamela Salir a querer Cagar a palos a todo el mundo A darle su merecido Al que lo había hecho Al que lo había compartido Al que lo había robado Al que había expuesto a la chica Por lo cual El problema creció Yo le digo a ella ¿Qué sentiste? Ella me dice Decepción Por todo lo que lo habían compartido Las fotos Pero por sobre todas las cosas Mucha culpa Yo le digo ¿Culpa? Y me dijo Mirá En un momento Los padres Le secuestraron el teléfono Al que les estaba compartiendo Por lo cual se habían enterado Ya los padres del colegio Y alguien me dijo a mí Vos deberías haber cuidado Tu integridad como mujer Básicamente Jodete por puta Dijo Yo nunca entendí Que yo era una víctima De la situación Yo era la culpable De la situación Y vieron como les conté Que a Pamela El sismo Las réplicas Que de esas situaciones Parece que terminan ahí Y que después Empeoran Porque están En la nube Digamos Esas fotos están Cuando es viral Perdiste todo tipo de control Empieza a pasar el tiempo Tres años pasan Termino el colegio Cambio de novio Se anotó para estudiar Derecho en la facultad Y un día Le llega un mensaje El mensaje decía ¿Cómo podemos arreglar? Para Que las fotos Lo aparezcan en las redes Ella me dijo A mí Se me paralizó el cuerpo No sabía quién era Y el siguiente mensaje decía No me bloquees Porque las voy subiendo De a poco Todo aquello Que había sentido Y que creyó Que había quedado atrás Volvió Volvió Imagínense Que para esa época Y con esto Quiero marcar Como la gravedad De una situación así Que muchas veces No son vistas Como violencia En Argentina No se sabían Se suicidó una chica Embragado De 26 años Una mujer policía Mamá de dos hijos Se llamaba Belén San Román Digo Para llegar a una situación así Lo que le había pasado Era lo mismo Su marido Su novio De ese momento Había viralizado Fotos y videos sexuales De ella O sea gravísimo Para los que dicen Que eso no es violencia Imagínense Ella Angustia No poder dormir Se le cortaba la respiración Le tuvo que contar al novio Y el tipo efectivamente Lo cumplió No solo Ella ponía un posteo Sobre el clima O una foto del gatito Hola Estoy acá Salí a la calle Le decía Te estoy viendo Y ella me decía Me tenía Un desconocido Me tenía Completamente esclavizada Le tuvo que contar A los padres Y fue una etapa De su vida De terror ¿Qué hizo? Lo mismo que hizo Pamela Fue la justicia ¿Y qué pasó en la justicia? ¿Qué creen? No mucho ¿Por qué? Hay un vacío legal En Argentina No es delito La violencia digital No existe Y esto Nada de esto Es delito No, entonces es peor No es que hay un vacío legal Directamente no es delito No, no es delito Hasta que haya una ley Que diga que lo es Claro ¿Y acoso? Algo de eso No es una figura Y justamente La extorsión La extorsión Tiene que ser Un humano De carne y hueso Y le cerraron la causa Porque le dijeron No te puede extorsionar Alguien a quien no conoces No puedes haber sentido miedo De alguien De quien no conoces Por lo cual Sigue considerando Que el mundo Es este mundo tangible Lo que pasa Por las redes No pasa Básicamente Eso considera la justicia Si fuese por teléfono Tampoco existiría Te llamo por teléfono Te extorsiono Te amenazo No sabes quien es No sabemos a quien perseguir Si no hay persona No hay delito Una justicia que tiene Mediaciones por Sumoy Por ejemplo Tal cual Digamos Y en un mundo Que se ha vuelto Cada vez más virtual A diferencia de Lo que pudo hacer Pamela En esa época Lo bueno es que Camila Aprovechó su historia Y se juntó con muchas Otras chicas Que están en Argentina Y presentaron un proyecto de ley Que tiene dos patas Que también son para ir debatiendo Una es que Es una ley que lleva el nombre De la chica que se suicidó Es que se convierta en delito Polémico Porque digamos Se puede realmente encontrar A la persona que obtiene Y a todos los que comparten Un video viral Y castigarlos a todos No, no es lo mismo El que extorsiona Que el que comparte una foto Si descubrimos Quien empezó O quien extorsionó Me parece que es distinto A quien comparte Pero delito Delito la obtención Y difusión Y difusión Olvídate de la extorsión Obtención y difusión Por eso Esa parte para mí Es muy difícil Pero la segunda parte Es que la violencia digital Se considere Como parte de violencia Contra las mujeres Porque obviamente Que le pasó a Luciano Castro Pero afecta especialmente Este daño A las mujeres Bueno Pero la ley No hace falta La ley ahora Porque endurecieron las penas Por En caso de asesinato Agravado por el vínculo Es para hombres y mujeres También Lo que pasa Es que está pensada En proteger mujeres Acá también No tendría que definirse El género Sino que el solo hecho De que esté la ley Va a proteger a muchas mujeres Que varones Exactamente Claro Claro Está pensada Sí Está pensada para mujeres Porque matan a una mujer por día Pero no a un hombre por día Pero sí, claro Pero el corazón de esta ley No es lo punitivo Que esto le querías contar Sino lo educativo Que para mí Es por ahí por donde va Que se empiece Como a sostener Esta cosa De que todos sepamos El daño Que puede causar Recibir ese video Y compartirlo Y que cuando nos llegue Ese video Esa foto Y estés tentado A mandarlo Porque todos Lo hemos recibido Y todos lo hemos hecho Puedes decir No, queda acá Bien No continúa Sí, en todo eso Hay una lógica también Que la justicia Siempre va atrás Claro De las cosas que suceden En la sociedad Y fíjate que Quienes están presentando Los proyectos Las víctimas Las víctimas, claro Es difícil también Que vaya por adelante No, no, no lo digo Que está mal Digo que me parece natural Que sea así El tema es que Muy por detrás Pero podría ser un poco Claro, porque ya hace muchos años Y la gente es parte de nosotros Bien Bueno, gracias Giselle Por favor Giselle Sousa Díaz Acá en Vuelta y Media ¿Y sabés quién nos vino a visitar ahora? ¿Quién? Seba de Caro Ya lo vi Seba de Caro Pasó por acá y le dije Pasate Seba Y claro Así que ahora sube Y toma un café con nosotros Yo no tengo café ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, porque se entiende muy bien, digo, la clave para cualquier escena de acción y el tenis o el deporte es acción pura, es que vos entiendas o podés establecer rápidamente la tensión, el conflicto y las distancias. Por eso el fútbol está un poco grato para ser filmado. Porque es más sorpresivo. No, no, porque desde un arco no se ve el otro, porque es muy difícil entender cuándo hay tensión generada. En cambio en el béisbol, que son básicamente un campeonato de penales, o en el básquet, que vos tenés un contador que va contando tanto posesión como finalización de partido, o en el boxeo, o en el karate, o en cosas de uno contra uno, dos personas espadeando. Bueno, el tenis es noble, efecto, de ser filmado. Digo, puede transmitir, si bien la gracia de venir a verlo acá es que tanto la velocidad como la fuerza no se percibe como en la tele, eso es lo más lindo de ver acá, hay algo muy claro de ejes. Vos sabés que es uno enfrente del otro. Si estoy viendo a uno, el otro está enfrente, no importa dónde lo vea, ¿entendés? Y que le va a pegar ese. El fútbol es muy ingrato a efecto cinematográfico, es terrible. Por eso no hay buenas películas de fútbol, la mejor es héroes, que es gente jugando de verdad. Claro, es un documental. Por eso, ¿no? Escapa la victoria que está en el fútbol, más o menos. Puedes coreografiar una chilena, que es la de Pelé, podés hacer una bicicleta de ardiles, podés tener unos penales, pero no podés transmitir lo que vimos en Francia y Argentina. Me gusta... Son dibujitos animados. No, pero está bien, está bien la pregunta. Bueno, bueno, tenés que dibujar fútbol bien. Julieta, te pido disculpas, es una película de fútbol, mete gol, pero es una película sobre fútbol, más que de fútbol. Pará, Ted Lasso la viste? Vi un poquito de Ted Lasso, me gustó mucho. Lindo. Me quedó muy bien su de X, sí. Casi no hay partidos. Muestra un poquito. Un poquito. Pero claro, es más la rosca, ¿no? Más la rosca. Estoy pensando que en Escapa a la Victoria, arruina todo cuando se planta en el arco Estalón, que claramente jamás atajó nada. Se nota mucho. Jamás, ni un bebé subió a un bebé. Pero actúa en Ardiles y Pelé, dos futbolistas. Sí, actúa en Ardiles y Pelé, y está el nazi aplaudiendo al jugador afroamericano, es afroamericano. Bien. Brasilero, porque hay que decir afroamericano, no es afroamericano. No es afroamericano. Sele armaba un equipo de mercenarios que pateaba cocodrilos entrenando y tenía que ganar en el estadio Bombasí, tenía que ganar una final. Empatando no se la quedaba. No, porque ganaban territorios jugando al fútbol. Muy lindo, muy lindo. Estaría bueno hacer una película. Una vez Fontana Rosa dijo que la película que hubiera hecho una de sus obras era el área 18, justamente. Mirá. Es imposible filmar. Imposible. Sí, una propuesta millonaria. Bien. Hablando de tenis, me contaron que se vendió ya la autobiografía de Agassi. Open. Sí, la tengo, la leí, una biblia. Lo mejor. Lo mejor que hay, sí, por supuesto. Me parecía raro que no se haya hecho todavía. La serie, inminentemente, en cualquier momento. Sí, en cualquier momento la van a hacer. Hicieron por McEnroe, que es extraordinaria película también, muy linda. Sobre todo si te gusta McEnroe, si lo querés un poco. Y el personaje es buenísimo. Es buenísimo. No sé si es terrible, pero... Es atractivo, no puedo dejar de verlo. Cuando jugaba Vila, McEnroe, Connors y Bora, el que más me gustaba era Connors. Yo nunca elegí bien, en ese sentido. Elegí a Prost en vez de a Cena y elegí a Federer en vez de a Nadal. Y las raquetas de madera, ¿no? Las raquetas de madera tenía yo una Wilson espantosa, verde, con un mango... ¿Verde? Verde, verde y negra, así, hermano, un espanto. Lo usaba más para tocar la guitarra que para jugar. Mirá, sos muy deportista, porque me nombrás piloto también. Sí, aunque no, no, pero me gusta todo. Tengo un auto tatuado en el brazo. ¿Qué auto? Dos Challenger, 1970. Mirá. Toma, ¿sí? El DeLorean, no. Tan virgo, no. Pienso un poco, Seba, que como que vivís bien la vida, ¿no? Como que la vivís... ¿Sabés que no? Yo sé que... O sea, no, no, vendo muy bien la ilusión de la felicidad. Pero ese me dice, Pablito, me dice, ¿cómo andás mal? O sea, pero yo entiendo... ¿Nos querés contar algo o no? No, no, no. No creo que es largo, pero digo, no, no, nada grave, nada grave. Pavadas, pero mucha neura, pero viste que... No, pero yo digo... Seguramente vos me ves caminando y decís, este tipo, qué bien que va, ¿no? Qué bien que la lleva. ¿Está un jueves acá? Sí, tranquilo, tranquilo, un cafecito, el peque, no, la verdad. Un tipo apasionado, te metés de fondo en todo. Ahora voy a ir acá, al local que está acá de ropa, a reventar todo. Sí. Hola, ¿qué tal? Eso, M, L, 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 M, L. Chao, no, no. Todo lo de Netflix ahí. Se va acá, se va acá. Te gusta la ropa deportiva. Me gusta verme vestido de ropa deportiva. ¿Por qué? Porque siento que vendo muy bien también. Y decís, ah, juega, me elegís, me elegís, vamos a jugar al fútbol y me... Lo quiero de Carlos, mi equipo. Sí, me elegís rápido, me elegís. ¿En qué otras cosas te gusta gastar plata? ¿En qué no me gusta gastar plata? O sea, me encantaría ser una persona que no necesita rápidamente algo que otra persona tenga. Que en realidad no necesitás, vos sabés que no lo necesitas. La palabra no es necesitado. Bueno, yo creo a veces en esa necesidad, o sea, creo con convicción. Y hay algo que hayas comprado que lo tengas presente, que no sirve para nada, y que lo buscaste, lo pagaste. Sí, un estirador de cervicales. Espectacular. Espectacular. Excelente. Estire su cervical. Con esto se terminaron los dolores. ¿Sabés qué? No, empeoraron. Evidentemente, dinero malgastado. No fue mucho por suerte, pero sí, el estirador de cervicales. ¿Serás vos o será el estirador de cervicales? No, es el estirador de cervicales. Lo vi un poco raro cuando llegó a casa. ¿No tiene otro uso? La verdad que no, para hacer tope en una puerta, es rarísimo, aparte, feo, tiene un fileteado horrible de costado, no sirve para nada. Un asado voy a hacer con él. Seba, laboralmente, ¿qué tenemos? Laboralmente, trabajo otros días en la radio. El programa probablemente menos escuchado en la Argentina. Bueno, es un mérito. Tengo un separador que dice eso. Bien, es un mérito. Que literal, mis amigos no escuchan el programa. Escuchan este programa, mis amigos. Así que, por lo tanto, les mando un saludo. Pero igual vamos a ir, distinto horario. No, pero no te preocupes, pero les mando un saludo. Aprovecho a mi madre, a mis amigos y a mi hermano para mandarles un saludo. Ok, ¿pero hay algo que te gusta de eso? Sí, claro, por supuesto, que no me rompen los huevos. Claro. Que nadie, vos, por ejemplo, acá faltaste porque o llegaste tarde y seguramente alguien de tu familia, de tu ciclo, ¿te pasó algo? Claro. Te preguntan, si no te deben decir, abren los chicos solos. ¿Estás bien? O no, les debe pasar. Y vos decís, no, pero estoy hablando con Pandiela. Ahora voy. Vos se gastaron y no pasa nada. Exactamente. No, no pasa nada. No me pueden secuestrar que no va a pasar nada. Espectacular. Y después estoy por sacar un libro. ¿De qué? Una novela que escribí. Muy bien. Sí, una novela que escribí bastante rápido. Lo cual puede ser bueno o puede ser malo. Y guiones nuevos, viendo que se filma después de matrimillas. ¿Cómo se llama el libro? ¿Se puede saber? El libro tiene un título tentativo y otro título tentativo. Te digo los dos, vos me decís cuál es mejor. Dale. Perfecto. Uno es Los mentirosos más aptos. Y el otro es La mentira más hermosa. La mentira más hermosa. Voten, voten. La mentira más hermosa. Vota. La mentira más hermosa. La mentira más hermosa. La mentira más hermosa. 3 a 0. Chicos, les prometo que se va a llamar así. Vamos. Lo venís a presentar. Lo voy a venir a presentar. Y vamos a pasar este audio, porque si lo pasó en mi programa, no se va a enterar nadie. Última, Tati. Hoy hicimos una encuesta. Qué bonito. A propósito de Messi, que no se sabe. París, Miami, Barcelona. Qué bueno. ¿En qué lugar vivirías? Hay cuatro opciones. Vivir, no irse un añito. No, no irte seis meses. Vivir no pasa a nadie. Entendí perfecto. No podés volver. Barcelona, París, Villacrespo, Rosario. Villacrespo. Bien. ¿Vos contente de Villacrespo también? Por supuesto. Bueno, pero porque no somos de Villacrespo. Yo soy de Villacrespo. Claro. No, y además para vivir por esto es objetivo, además. Sí, claro. Me encanta. Ya lo conozco. No, vivo en Palermo, muy pegado, muy cercano. No, pero no tiene nada. Ni bien podés te escapar. No, pero si fuera Palermo, Villacrespo, también vota Palermo. Ni me cobrás. Un mango más te las tomás del barrio. Camargo y Julián Álvarez. Camargo y Julián Álvarez es mi vida. La esquina de mi vida. Es mi lugar en el mundo. A la que no vas hace 22 años. No, hoy paso siempre porque corro en el Parque Centenario. Después del Mundial me fui a sacar una foto ahí en el carterito de Julián Álvarez, por supuesto. Bonito. Julián Álvarez y Corrientes. Porque para vosotros Julián Álvarez primero fue Calle, después fue Goleador. Exactamente. Bueno, Seba, anda a comprarte todo. Todo, ¿eh? Gracias, querido. Y una entrada para el LP que necesito. Porque se vieron que venía hoy, por favor, en un buen lugar. Pabrito González tiene... Pero estando acá, ¿no tenés entrada todavía? No, porque pensaron que no venía hoy. Hay una invitación credencial, no sé, hermano, como es. Pero quiero ver un par de games en un lugar. Sí, te van a dejar pasar. Se va de caro en Vuelta y Media, por favor. Ya fue el lunes, martes, miércoles y hoy es jueves. Si empieza Vuelta y Media es que solo queda el viernes. El jueves. Y ahí me gustas. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Spotify. Seguinos y escúchanos cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3 Este Cosquín Rock no vivo en Flow. Volvió a cantar bien fuerte para demostrar que la hinchada tiene rock. Disfruta de tus bandas favoritas, entrevistas y una cobertura exclusiva para no perderte nada. 18 y 19 de febrero por los canales 605 al 608. Flow, la transmisión oficial de Cosquín Rock. Urbana Play anuncia. El Pi vuelve a la Argentina. 17 de febrero. Estadio Luna Park. 1, 2, 3, 4. El Pi en Buenos Aires. Urbana Play 104.3. Radio oficial. De tus mejores momentos. Urbana Play FM.com. Somos la radio que ves. Nueva Andes, origen fresquita. Beba con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Lo esperaste 30 años. Fito vuelve a Vélez para celebrar el amor 30 años después del amor. Un show único que recorre el disco más vendido de la historia del rock nacional y sus grandes éxitos. Primero de abril, agotado. Nueva función 2 de abril. Entradas a la venta por holaccess.com.ar. Fito Paez en Vélez. Batweiser te invita a Lollapalooza Argentina con una lata que parece un parlante. Si escaneas el QR de la lata, participas por entradas y escuchas la playlist de Lollahar en loop. Aunque si la abrís, parece callarte. No le des bola. La música en tus manos. Batweiser. Hipódromo de San Isidro. 17, 18 y 19 de marzo. Producen C3B Entertainment. Promoción sin obligación de compra. Para más información, consulte más y condiciones en www.batweiser.com.ar.es. Medio Arbala Lollapalooza. Beber con moderación. Está prohibida la venta de bebidas al cual que son mayores de 18 años. Pasó en Urbana Play 104.3. Todo pasa. Lali González con nosotros. Obviamente cuando los escuchamos hablar, aparecen un lastimosamente, aparecen palabras que nos gustan mucho, cómo suenan en el acento paraguayo. Al, por ejemplo, así. Lastimosamente. Lastimosamente, indudablemente, las usaba mucho Chilabert. A mí me tocó hacer un personaje porteño donde era hermana de Pablo Rago y tuve que trabajar con una fonaudióloga el acento porteño porque cuando nosotros los paraguayos queremos hablar como argentinos, nos salen como Formosa, nos sale como La Frontera. ¿Y ahora te sale? A ver, gordo, podemos probar, posta. ¿Te sale? Olvídate. Escuchame. 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 Olvídate. ¿Qué usas para abrir la puerta? La llave, boludo. Excelente. Sí, te sale. Te sale perfecto. Dato de color. Todo pasa. Matías Martín. Clemente Cancela. Emilce Pizarro. Y Juan Ferrari. Lunes a viernes. 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Dalia Goodman te espera en el Teatro Maipo para que vivas una experiencia única. Cuando te expones de más al pedo, decís, no se va a falta. No te esperabas esto del show, ¿no? Tengo cosas para hacer. Un delirio tan espectacular que no lo vas a poder creer. Los sábados de febrero a las 21 horas en el Teatro Maipo. Y en marzo pasamos a los jueves a las 20, 30 horas. Entradas en Boletería y en PlateaNet. Cuando elegís Ayudín Ropa, te llevas el poder quitamanchas y la desinfección imbatible que deja tu ropa como nueva. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín Ropa. Llevas el quitamanchas número uno de Argentina. En la eliminación de 99,999% de Staphylococcus aureus. Salmonella colera de Suisse. Vas en Nielsen IQ Retail Index Quitamanchas a marzo de 2022. ¡Prepárate para el verano! En Urban Six entrenamos en serio. Descubrí nuestras clases y obtení los mejores resultados. Vení a entrenar y a divertirte en un ambiente único para alcanzar tu mejor versión. Aprovecha el 25% en planes anuales. Conoce más en urbansix.com.a. Seguinos en todas las redes. Alquilar con confianza y con seguridad es mucho más fácil si tenés hogar. Alquilar donde quiero y puedo soñar. OGAX me da la garantía ideal. OGAX. Garantías de alquiler. Todas las semanas en Perro de la Calle, BBVA nos acerca Salud Financiera. Soluciones personalizadas para lograr el bienestar económico y tomar el control de tu día a día. BBVA. Creando oportunidades. Budweiser te invita a Lollapalooza Argentina con una lata que parece un parlante. Si escaneas el QR de la lata, participas por entradas y escuchas la playlist de Lola R en loop. Aunque si la abrís, parece callarte. No le des bola. La música en tus manos. Budweiser. Hipólogo de San Isidro. 17, 18 y 19 de marzo. Producen C3BF Entertainment. Producen sin obligación de compra. Para más información, consulte más y condiciones en www.budweiser.com.ar S-medio R-Lolapalooza. Beber con moderación está prohibida la venta de bebidas alcohol que hace menores de 18 años. Subite a tu nuevo Fiat Cronos. Con una financiación de hasta 1.500.000 pesos. Tasa 0% a 12 meses. Y los dos primeros servicios bonificados. Fiat Cronos. El auto de los argentinos. FCA Automóviles Argentina S-A Carlos María de la Pablera 265 piso 22 Cávacu y 3068 24 50 96 3. Modelo Cronos en todas sus versiones. Financiación otorgada por FCA Compañía Financiera S-A. Origen del Producto Argentina. Para más información, consulte en www.fiat.com.ar. Somos Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves. Cidra 1888 te invita a vivir lo mejor de la Argentina Open 2023. Las canchas del mítico Buenos Aires Launtenis Club reciben a los mejores jugadores del circuito mundial. Cidra 1888. Junto al mejor tenis internacional. Elegí siempre lo que te gusta, como te guste. Siento que estamos en el aire o no estamos. Sí, estamos en el aire. Casi las 8 de la noche en la República Argentina. Estamos en el Buenos Aires Launtenis Club. Observando el ATP. Y ahora estamos con una amiga, con Vanina de Martino. Hola, Vanina. Hola, ¿cómo estás, Eva? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. Estamos hablando de Cidra 1888 o 1888. 1888, le decimos nosotros. Veinte veces la pregunté. Quieras. No, yo le voy a decir 1888. Siempre cerca del tenis y del ATP de Buenos Aires, ¿no? Así es. Ya desde el año pasado estamos acompañando a la Asociación Argentina de Tenis y apoyando este deporte particularmente tan lindo. A mí me encanta jugar el tenis. Pero además hay tanta gente que, bueno, ahora se está acercando a la Argentina Open, que es un torneo ya con mucha tradición y uno de los más importantes para Sudamérica. Así que estamos felices porque es la primera vez que participamos en la Argentina Open. Y esta vez elegimos hacerlo con este bar en el que estamos ahora, que está divino. Toda la onda tiene, toda la onda. Acá lo podemos ver ya, que no nos escuche, pero el organizador Martín Jaite está ahí a unos metros con dos amigos. Ya está tomando una copa, se está comiendo una hamburguesa, está relajado ya a esta hora. Y me parece que el bar está excelente para eso, para pasar durante el día, mientras está la competencia. Y a esta hora venís ya a relajarte, ¿no? Exactamente. Hoy con un poco de frío, eso es verdad. Lo bancamos el frío nosotros, ¿eh? Buenísimo. Pero bueno, sí, como vos decías, acá tenemos la oportunidad de conocer las nuevas latas de 1008, que lanzamos hace muy poquito, en su variedad original o rosé, pero también poder disfrutar sidra de otra forma. Y esto es con tragos. Entonces hay tragos con gin, tragos con ron, tragos con vermú, distintas formas de tomar sidra, que la verdad que es un producto que sabemos que es rico, pero también es muy versátil, es muy fácil de tomar y de combinar con otras cosas. Así que nada, acá hay muchas opciones. Qué bien que lo explicás. Yo pienso como vos, no lo voy a... Mirá, ¿qué nos están sirviendo, señorita? Buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Sidra tirada. Sidra tirada. Ahora vamos a probar, brindamos por la sidra 1888, por Martín Haite y por este Open Argentina. La verdad que estamos súper contentos. Para nosotros también lo que tiene el tenis es que, al ser una plataforma, nosotros estamos vinculados con otros deportes también como el polo, pero el tenis lo que tiene de bueno y lindo es que es algo que en Argentina y en el mundo hay torneos durante todo el año y nosotros justamente lo que buscamos con las sidras es que ya deje de ser una bebida que se toma únicamente para brindar a fin de año, que es como todos comúnmente la asociamos, ¿no? Con el brindis de Navidad y Año Nuevo. Excelente. Así está en nuestra vida cotidiana y en momentos de disfrute como este, porque el tenis, el deporte y el disfrute van de la mano también. No todo es tensión en el deporte de estar nervioso, sino que lo tenemos que disfrutar. Exactamente. Sí, esa es la idea. Antes de, bueno, en este caso de ver un partido después o después de jugar un deporte, pero también como previa para un asado o lo que sea, la verdad que como hablábamos antes, la sidra va con todo y eso está bueno. Incluso yo siempre digo, si uno quizás no sabe hacer un trago con gin, con vermú, con ron, decís, bueno, ¿cómo puedo tomar la sidra de una forma distinta? Hay muchas formas. Una hojita de menta, unos arándanos, una robaja de limón, una robaja de pomelo y la verdad que termina siendo algo súper, no sé, colorido y distinto para sorprender a tus amigos o a la familia. Espectacular. Me llevo el trago ahora, me lo llevo para el estudio, ¿está bien? Brindamos con Vanina de Martino. Gracias por este espacio. Gracias por sidra 1888 y ya casi nos vamos, ¿no, Agus? Nosotros vamos a la última tanda del programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sidra 1888 presentó lo mejor de la Argentina Open 2023. Todo el análisis sobre lo que necesitas saber para atravesar el día con las últimas noticias. Sidra 1888, junto al mejor tenis internacional. Elegí siempre lo que te gusta, como te guste. Arroba Urbana Play FM. En Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Interactúa y compartí Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Este Cosquín Rock no vivo en Flow. Volvió a cantar bien fuerte para demostrar que la hinchada tiene rock. Disfruta de tus bandas favoritas, entrevistas y una cobertura exclusiva para no perderte nada. 18 y 19 de febrero por los canales 605 al 608. Flow, la transmisión oficial de Cosquín Rock. El festival más importante. Wow, es tan bueno estar aquí. Inicia una nueva cuenta regresiva. Lollapalooza Argentina 2023. 17, 18 y 19 de marzo. Hipódromo de San Isidro. Lollapalooza. Un sonido Urbana Play 104.3. Radio Oficial. De tus mejores momentos. Con este calor, nada mejor que una nueva Andes, origen fresquita para cuidarse del sol. Dese un gustito. Y no se olvide que esto es alcohol, que hay que beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Saber que estudiar no es nada fácil, pero cuando sabes qué querés ser, sabes cómo querés aprender. Formate con experiencias profesionales de alto valor. Elegí licenciatura en terapia ocupacional y desarrollo humano, licenciatura en gerontología o entre más de 70 carreras en 21.edu.ar. Universidad siglo XXI. Elegí lo que querés ser. ¿Necesitas vacaciones en el Caribe en un all inclusive? Viaja en pareja a Secrets Resorts & Spas y disfruta del máximo nivel de lujo con todo incluido. Elegí hoy tus vacaciones ideales y experimenta una escapada romántica para vos y tu pareja. Visita secretsresorts.com o consulta a tu agencia de viajes. Urbana Play Music presenta Resident Hernán Catanio Sábados a la medianoche Cada Semana Nueva música de todo el mundo Resident Hernán Catanio Un artista Urbana Play Volvé a escuchar Resident por UrbanaPlayFM.com Dalia Goodman te espera en el Teatro Maipo para que vivas una experiencia única. Cuando te expones de más al pedo, decís, no te esperabas esto de show, ¿no? Tengo cosas para hacer. Un delirio tan espectacular que no lo vas a poder creer. Los sábados de febrero a las 21 horas en el Teatro Maipo. Y en marzo pasamos a los jueves a las 20, 30 horas. Entradas en boletería y en Platea.net. Budweiser te invita a Lollapalooza Argentina con una lata que parece un parlante. Si escaneas el QR de la lata, participas por entradas y escuchas la playlist de Lollahar en loop. Aunque si la abrís, parece callarte. No le des bola. La música en tus manos. Budweiser. Hipólogo de San Isidro. 17, 18 y 19 de marzo. Producen C3BF Entertainment. Promoción sin obligación de compra. Para más información, consulte, bases y condiciones en www.budweiser.com Barra es guión medio arba la Lollapalooza. Beber con moderación está prohibida la venta de bebidas alcohol que hace mayores de 18 años. Los viernes de febrero, a Weinreich lo podés ir a ver. Ocho funciones de frágil en el Maipo. Qué alegría volver. Chicos, ya sabemos que hay temas que generan polémica, así que mejor no hablemos ni de política, ni de religión, ni de veganismo, ni de gustos musicales, ni de género, ni de pañuelos, ni de los sex, ni de... Bueno, pará, 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 que así vamos a terminar hablando del clima. Hablemos de unión y hablemos de todo. A veces no alcanza con tener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. En OSDE no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina. Porque lo más importante para nosotros es saber contener. OSDE 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. 2733, nuestra web o a contacto arrobaosde.com.ar Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Spotify. Seguinos. Y escuchanos cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3. Las 8 de la noche casi en la República Argentina. Hemos pasado una jornada muy agradable. Los saluda Chiche Almosni. ¡Hola, Chiche! Ya estamos terminando. ¿Mañana venís, Chiche? ¿Querés ir al teatro? Platea Net. Platea Net con Cecilia Granatro. Escuchame. Escríbeme. Tenés mi teléfono. ¿Estás al aire, hermano? No, no estábamos al aire. Bien. Dale. Fui compañero de la sobrina de Chiche en la producción de Pachi Bani. ¿Y Gachi y Pachi qué pasó? Sí, bueno, son las relaciones como son. Tranquilo. Bueno, no me respetan ni una relación. No, está bien. Qué bárbaro. Gracias a Contran Cherrier, la boulangerie que ofrece especialidades de panadería de pastelería francesa. Arroba Contran Cherrierar. Los encuentran físicamente en Malavia 1805. Sin ninguna duda. Bueno, saludo a la gente que nos ha colaborado y ha ayudado en el día de hoy. Tres camarógrafos excelentes. Nombre y colegio, por favor. Marcelo Guarnaccia. ¿Qué colegio, Marcelo? Instituto en Villa Bolle del Oeste, cerca de Caseros. Julieta dice... Yo iba a ir al Pío 12, pero al final no fui al Cristo Rey. Bueno, Julieta terminó el secundario en Caseros y no volvió al barrio. Ay, Julieta, Julieta. Andrés Paternostro. Ay, qué buen apellido. San Patricio de Martínez. Vamos todavía, Martínez. Caballero. Héctor. Cara tu sol. Muy buen apellido. ¿De qué colegio, Héctor? Vamos a ver. Técnica número 2 de Hurling. Un técnico, Héctor. Un técnico, claro. Esa es la cámara que anda bien. Gracias, Nacho Sosa. Hasta mañana. Lo mismo para Agustina Nellén Ratti. Lo mismo para Tatiana Gisela Routh. Guido Corano sigue de vacaciones, que es una joda cualquiera. Y se va en estas. Cualquiera. Cuando nos toca de exteriores. Como se borra. Se borra. Se borra. Pablo Daniel Fábregas tiene esto para decirles. Timberano LTA. Y Amazina, Luciana Pince, se despide de la siguiente manera. Mañana más frío que hoy. La felicidad es total. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Y volveremos mañana desde aquí también. A las 5 de la tarde. Un abrazo. ¡Chau! 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 Darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que se fue a vivir.